El enigma del Mediterráneo, capítulo 14. Inventamos mareas, tripulábamos barcos, encendía con besos el mar de tus labios. Quique González, aunque tú no lo sepas. Cuando entré en clase, a las 7 y 57, noté los ojos de numerosos compañeros clavados en mí. Era la primera vez que pisaba el aula desde lo sucedido en la filmoteca dos días atrás y notaba la tensión en el ambiente. Hasta el profesor de inglés me lanzó una mirada furtiva cuando llegó cargando su pesada carpeta. La propia Elena, que en la última ocasión había hecho grandes esfuerzos por darme la espalda, me miraba esta vez de frente, con gesto lastimero. Permanecí sentado y en silencio toda la hora, escuchando el esmerado acento del profe que se esforzaba para que el resto participáramos de un debate improvisado sobre la importancia de dominar la lengua de Shakespeare fuera de nuestras fronteras. Debió de compadecerse de mí, pues fui de los pocos que no intervino. Ya en el intercambio de clases, aprovechando que la mayoría de alumnos salían al pasillo a apurar los breves momentos de libertad, Elena se dirigió a mí. ¿Cómo estás? Su voz sonaba dulce, muy distinta a la que tuvo en nuestra última charla de ruptura oficial. Me encogí de hombros, tampoco me apetecía hablar mucho. Me he enterado de lo tuyo con... Me detuve porque ni siquiera sabía el nombre real del austra y me sabía mal llamarlo así. Ya, afirmó con la cabeza, es un buen chico. Estuve tentado de hacer algún comentario chistoso, pero entendí que no era el mejor momento. Ambos nos quedamos un rato en silencio, frente a frente. Ella depositó su mano sobre mi rodilla y me miró con ternura. Si quieres que hablemos, sabes que me sigues teniendo aquí para lo que quieras, comentó. Me limité a afirmar con la cabeza, tratando de descifrar si quería decir algo más de lo que indicaban sus palabras. Espero que te vaya bien con... De nuevo intenté no mencionarle por su mote. Agapito, se llama Agapito. Traté por todos los medios de que no se me notara en la cara, pero el nombre me resultaba tan ridículo que tuve que hacer grandes esfuerzos para no soltar alguna risa. Ahora entendía por qué al chaval no le importaba que todo el mundo le llamara austra. Era un mal menor. Aquel apodo era mucho más acorde con un tipo que rondaba los dos metros y que tenía un vello corporal que podría abrigar a una familia numerosa en el invierno siberiano que es un hombre de pila. Notaba cómo se me iban aflojando los músculos de las mandíbulas. Era una de esas situaciones en las que sabes que no puedes reírte bajo ningún concepto, pero que esa misma prohibición es la que te genera más ganas todavía de hacerlo. Pues que te vaya bien con... Agapito. Dije marcando mucho las sílabas mientras me alejaba con una sonrisa mal disimulada. Esa fue la única anécdota alegre del día. El resto fueron caras largas, palmadas en el hombro a modo de pésame o cuchicheos a mis espaldas. Con Chopo, que se sentaba en las últimas filas, solo pude hablar durante el recreo y como estábamos rodeados de gente, no sacamos el tema tratado en el minigolf. Todo me conducía de nuevo a la cita de las 6. La noche anterior hablé por teléfono con Carl y le conté lo sucedido con Eduardo y Chopo. Apenas dijo nada y se limitó a escuchar. Ten mucho cuidado mañana fue lo único que acertó a decir antes de colgar. Pese a ello, me negaba a pensar que el mayor peligro proviniera de una chica de ojos azules que me tenía completamente prendado. Una grácil muchacha de la que apenas sabía nada con certeza y que se colaba en mis pensamientos con pasmosa asiduidad. Una de las pocas personas con quien me detuve a hablar aquella mañana fue Antonio. Estaba flanqueado por numerosos compañeros. Apoyado en su hombro charlaba con un chico flaco, de pelo ensortijado, mientras unas alumnas de origen belga, ruso, chino y australiano, era lo poco que sabía de ellas, le escuchaban con atención. Parecía una especie de gurú aleccionando a sus seguidores. Como no tenía mucha confianza con el resto, me dirigí únicamente a él. Me han dicho que ayer estuviste sembrado. Se enruborizó ante el comentario y se limitó a sonreír. Sus compañeras afirmaban en su lugar. Creo que escogiste las palabras exactas, yo no lo habría hecho mejor. De nuevo sus mejillas se enrojecieron con un tono casi inaudible murmuró. Gracias. Le tendí la mano, me miró a los ojos y me la estrechó con fuerza. El resto de la mañana transcurrió sin grandes novedades. Traté de pasar inadvertido y no volví a hablar con nadie hasta que me monté en el bus de vuelta a casa. El Milán de Arrigosaki, dijo Eusebio alzando el dedo índice. Ese ha sido el mejor. Como había salido de casa con tiempo, antes de encontrarme con Abril decidí pasarme por Tutosport. Esta vez me topé con una acalorada discusión sobre cuál había sido el mejor equipo de la historia. Esa gente tiraba el fuera de juego como nadie. Vares, Maldini, Ancelotti, Rijkaard, Gulli, Donadon y Van Basten, cito de memoria a mi tío. Un conjunto insuperable. Martín torció el gesto, no le acababa de convencer. Acá no lo conocerán bien, pero la máquina de River era un cuadro macanudo. Muñoz, Moreno, Pedernara, Labruna y Lustó. Nunca se ha visto otra delantera igual. Me va usted a permitir, reprochó un hombre trajeado con pelo canoso y una pulcra raya marcada en el lateral. Pero el Madrid de Copa, Puskas, Gento, Real y Di Stéfano está muy por encima de eso. Cinco Copas de Europa lo avalan. Alzó la mano derecha moviendo todos los dedos de la misma. Sí, pero como juego ninguno llega al Ajax de Cruyff, afirmó un espontáneo. Para eso me quedo con el Barcelona, el de Guardiola, respondió otro. El Bayern de Beckenbauer, la quinta del buitre, el Santos de Pelé, se iba oyendo en el corrillo de voces. Otra vez el negro, déjate de joder, irrumpió Martín, que se exaltaba cada vez que alguien nombraba al astro brasileño. Esta vez nadie puso nada en claro. Eusebio ya se había decantado por el conjunto milanista y la discusión todavía se alargó un buen rato, sin que nadie acertase a imponer sus argumentos. Aunque se oyó alguna palabra malsonante, la mayoría a cargo de Martín, ninguna de ellas iba con verdadera mala baba, por lo que nadie se mostró ofendido. A veces creo que nos gusta discutir aún a sabiendas de que no tenemos la razón o con la certeza de que jamás nos la darán. Es una de esas características mediterráneas que nos distinguen de formas de actuar más frías o distantes. No lo podemos remediar. Lo llevamos en la sangre. Me escabullí del tumulto en dirección a la salida. Únicamente cuando estaba cruzando la puerta, vi que mi tío me miró fugazmente a los ojos. Tú y yo tenemos una conversación pendiente, decía esa mirada. Llegué con algo de adelanto a la heladería y todavía no había ni rastro de ella. Aunque el calor apretaba, no quise pedirme nada. Miré nerviosamente las manecillas del reloj. No era bueno esperar, porque eso me obligaba a pensar, a reflexionar sobre lo sucedido y sobre las enormes posibilidades de que Abril estuviera involucrada en todo aquello. Aunque no puedo asegurar que estuviera en mi instituto cuando sucedió lo de Spock o cuando me dejaron la nota, sí estaba la noche de la roca y especialmente la tarde en la playa. Una vez despejadas el resto de incógnitas, ella seguía siendo la X, la única incógnita que faltaba por resolver en la ecuación. Me detuve a escrutar el mar, que se perdía dibujando estelas doradas sobre un horizonte infinito, reflejando en su tranquilo oleaje la amalgama de colores del atardecer. Pensé que ese mismo paisaje había cautivado a miles de generaciones anteriores a la mía. El Mediterráneo no cambiaba y, pese a ello, no dejaba de maravillarnos. Se limitaba a ver pasar el tiempo, como un juez eterno de todo lo que le rodea. De pronto la vi. Llegaba con paso alegre, dando pequeños saltitos desde el final del paseo marítimo. Llevaba un vestido naranja de una sola pieza que le caía por encima de las rodillas, dejando ver unas piernas estilizadas y bien contorneadas. La tela se adaptaba a su grácil figura, mientras su cabello castaño ondeaba por debajo de unos hombros livianos. No podía dejar de mirarla. —¡Hola! —dijo de forma melodiosa. Nos dimos dos besos en las mejillas y noté de nuevo esa fragancia que rezumaba frescura primaveral. Era como encontrarse en un prado justo después de que amainara la lluvia. Le devolví el saludo de cortesía y comenzamos a andar por la acera. Esta vez ninguno optó por el helado. —¿Te has enterado de lo que ha pasado? Hacía días que no sabía nada de ella y, entre tanto, Elena me había dejado y uno de mis mejores amigos había muerto. En este caso, daba por hecho que ella pensaría que me refería a lo segundo. Afirmó con la cabeza, sin disminuir el ritmo. Me la quedé mirando de arriba abajo, no solo para contemplar su belleza, sino por tratar de interpretar sus reacciones. —¿Y cómo lo llevas? —Mal —respondí con sequedad. Seguimos avanzando en silencio. —Me he enterado también de lo de Elena. Ahí me pilló por sorpresa y no lo pude disimular. —Quizás era lo mejor —respondí a toda prisa. —¿Tiene eso algo que ver con lo que pasó entre nosotros? Ahora era ella quien me miraba de plano. Notaba la presión de sus enormes ojos posados sobre mí. —Puede ser —me encogí de hombros. No lo sé. Ella sonrió. Fue un gesto casi imperceptible, pero sé que sonrió. Siento que lo estés pasando mal. Tras decir esto, me agarró de la mano y continuó el paseo aferrada a ella, balanceándose ambas al mismo ritmo cadencioso. Algo iba mal. No era así como quería enfocar este encuentro. Tenía muchas preguntas pendientes. —¿Por qué me has mentido? Ahora era yo quien se mostraba críptico. Arrugó el ceño y me miró de medio lado. —¿A qué te refieres? A que no vas al instituto que me dijiste. Lo comprobé y no hay nadie matriculado que se llame Abril. Ella soltó una resita aguda que me desconcertó todavía más. En eso tiene razón. Nadie que se llame así va a ese instituto. Entonces, Abril no es mi verdadero nombre. Al menos no el que me pusieron mis padres. El que aparece en mi DNI es un honor de mi abuela, a la que nunca llegué a conocer, que tenía uno de esos horribles que se le ponían a las mujeres hace 80 años. Pero como falleció justo antes de mi nacimiento, les pareció bien homenajearla de esa forma. La miré y ella negó con la cabeza con sonrisa picarona. No me lo preguntes porque no te lo voy a decir. En cuanto cumpla los 18, lo primero que pienso hacer es cambiármelo. Elegí a Abril porque es mucho más bonito. Es mi mes preferido, nací en él y me representa mucho mejor que el otro. Hice una pausa. —¿Y qué hacías tú investigando los archivos de mi instituto? Me sentí como un tonto. Iba a empezar una frase, pero lo pensé mejor y no dije nada. Simplemente seguí caminando. Ella mantenía la sonrisa picaruela. Ahora daba la impresión de que estaba obsesionado con ella y la buscaba por todas partes. ¿Y acaso no era así? Aquella chica inundaba mis pensamientos a diario. Al llegar al final del paseo, descendió a la arena y ambos seguimos caminando sobre ella. —Están pasando cosas raras, continué. —A las que no encuentro explicación. Seguí atenta a mis palabras. Puede que mis amigos no se suicidaran. No sabía muy bien cómo continuar. Nunca he pensado que alto lo hiciera. No me parece de esos tipos que se rinden. Traté de calibrar su respuesta, si había alguna connotación añadida a lo que acababa de decir. —Ya, los médicos hablaron de sobredosis. Puede que accidental. El caso es que sé que Spock tampoco se suicidó. Esta vez fue ella quien me observó con curiosidad. Creo que hay alguien involucrado en sus muertes y esa persona puede que también quiera que acabe como ellos. Su sonrisa se desdibujó un poco, apretando los labios. —¿Y sabes quién es? —preguntó. —No contesté. Detuve mis pasos al llegar a la orilla y la aferré por los hombros. No hacía presión, simplemente posé mis manos sobre ellos. Contemplé de cerca la inmensidad de sus ojos. Su iris variaba entre las distintas tonalidades posibles del azul, como las olas ondulantes que rodeaban su negra pupila. Aclaré mi garganta antes de pronunciar estas cuatro palabras. —¿Vas a hacerme daño? Los músculos de su boca, que seguían apretados, se fueron destensando poco a poco hasta formar una perfecta sonrisa. En las mejillas se formó un pequeño hoyuelo y sus carnosos labios rojizos contrastaban con el blanco anacarado de sus dientes. —Es lo último que deseo en este mundo —respondió al fin. El corazón me empezó a palpitar más rápido. —¿Sabes quién es Dante? —continué. Levantó los ojos tratando de recordar. —¿Te refieres a la isla? Es preciosa. —¿Has estado? —Sí. Fui hace dos veranos con mis padres. Las playas son de postal. Nunca he visto un agua tan limpia ni una arena tan fina. —¿Pero sabes de dónde viene ese nombre? Se encogió de hombros. —Ni idea. De nuevo volvía a escrutar sus facciones, como ya había hecho con Chopo y Elena. Sin embargo, en este caso, no podía estar seguro de si estaba diciendo la verdad. Seguía sonriendo y su mirada parecía franca y sincera. Pero tenía que reconocer que no la conocía tanto como para asegurar que no mintiera. Debió leerme el pensamiento, porque añadió, no te miento, aunque tampoco sé qué tiene que ver todo esto. Se zafó suavemente de mis brazos y se dio la media vuelta hacia las rocas que formaban el final de la playa. —¡Sígueme! —dijo mientras se alejaba. Me quedé parado unos instantes, sin saber qué hacer. Cuando ya su figura empezaba a perderse por entre las enormes piedras, decidí ir tras ella. Las rocas estaban húmedas y algunas tenían una fina capa de musgo, lo que las hacía más resbaladizas. Tuve que apoyarme con ambas manos para avanzar. Pese a que yo calzaba unas deportivas, de la tienda de mi tío, por supuesto, y ella unas sandalias, caminaba con mucha más pericia que yo. El terreno iba haciendo altibajos y daba a una zona de acantilados que servía de frontera entre la siguiente playa y la que acabábamos de bajar. La seguí durante varios minutos, hasta que llegamos a un saliente que no tenía continuación. Se elevaba a un metro y medio del agua y abajo a la derecha se veía una pequeña cueva natural formada por el desgaste continuo de las olas. —¿Y ahora qué? —pregunté inocentemente. —¡Ahora salta! Dio un brinco hacia el agua. Cayó de pie sobre lo que parecía un fondo de pequeñas piedras. El mar le cubría hasta los muslos, levantando unos centímetros el bies de su vestido. —¡Tú estás loca! —¡Sí! —gritó sin perder la sonrisa. No había venido preparado para bañarme. Pantalones cortos, camiseta, unas zapatillas y unos finos calcetines tobilleros. Esa era toda mi indumentaria. Llevaba el móvil en el bolsillo del pantalón, pero no pensé en eso cuando me lancé. Aterricé justo a su lado, empapándola más de lo que ya estaba. Tenía la tela adherida a la piel, tornando su tono anaranjado en otro más oscuro. Apenas noté que el agua estaba fría, posiblemente porque la mera visión de su cuerpo hacía subir mi temperatura. Empezó a caminar hacia la orilla, una diminuta cueva que no superaría los dos metros de altura y los tres de profundidad. Se sentó en el borde, dejando que sus pies siguieran en contacto con las olas. Hice lo propio y me senté a su lado. Estaba radiante y olía todavía mejor, con esa mezcla de salitre y flores silvestres. Sí, definitivamente estás como una cabra. Ella no podía parar de sonreír y aceptaba mi comentario más como un cumplido que como una regañina. Nos quedamos un rato así, mirando al sol acercarse al horizonte con la marea subiendo por momentos. Antes de que acabara el día, la cueva estaría inundada por completo. Tuve entonces un pensamiento derivado de algo que ya había visto. ¿Conoces la peli Olvídate de mí? inquirí. No. Las puntas de su cabellera también estaban húmedas y le caían sobre la espalda como una cascada de chocolate fundido. Va de una pareja, proseguí. Cuando se encuentran, él tiene un déjà vu y cree que la conoce de algo, pero no consigue recordar de qué. Poco a poco se van viendo más y empiezan una relación hasta que él, por fin, se acuerda de todo. Seguí porque me estaba mirando con plena atención. El caso es que ya habían estado saliendo durante varios años y habían acabado fatal, tanto que ella fue a un sitio donde podían borrar parte de sus recuerdos y les pidió que eliminaran todo lo que tenía que ver con su pareja. Al enterarse, el chico, loco de desamor, decidió hacer lo mismo y pagó para que le borraran todo acerca de ella, que por cierto, se llamaba Clementine. ¿Como la canción? ¡Exacto! De hecho, él se acuerda de todo porque empieza a cantarla. El hecho es que el tío, lo interpreta Jim Carrey, pero te prometo que es una buena peli, debe de tomar una gran decisión. Dejarlo con ella, pues sabe que ya le ha ido mal una vez y que probablemente volverá a sufrir o correr el riesgo porque el tiempo a su lado, pase lo que pase, hará que merezca la pena. ¿Y qué decide al final? Prefiero no decírtelo, por si la ves algún día, pero lo importante no es qué decidió él, sino qué debo decidir yo ahora. Abrió mucho los ojos, con gesto expectante. Aquí estoy, con la chica más preciosa que jamás haya visto, ni parpadeó, y con la sensación de que si me lanzo contigo, la caída puede ser muy dura. Dices que no quieres hacerme daño, pero hay algo en ti, un fondo peligroso que no sabría explicar. Ella siguió en silencio, esperando a que continuara. Mi cabeza dice que me aleje lo máximo posible de ti y que no vuelva nunca a verte. Y mi corazón, que te bese. Entonces, solo debes hacerte la misma pregunta que el protagonista de la peli. ¿El riesgo merece la pena o...? No la dejé acabar la frase. La besé con fuerza en la boca, temiendo que se apartara de mí. Sin embargo, no retrocedió un centímetro. Agarró mi nuca con su brazo izquierdo y aumentó la presión entre ambos cuerpos. Sus labios carnosos sabían a melocotón, a sal, a selva, a mar. Nos recostamos sobre el lecho de piedras redondeadas. El agua ya nos llegaba hasta la cintura. Abril, que estaba situada a mi izquierda, dio un brinco y se puso encima. Tenía el vestido arremangado hasta el ombligo. Se hirió despacio para contemplarme, serena y frágil a la vez. Entrecerró los ojos y fue descendiendo suavemente hasta que nuestras bocas volvieron a unirse. Y fue así, con la marea alta, como Abril, el Mediterráneo y yo nos fundimos en uno solo. Gracias por ver el video.